Hola amigos de Dr. Drone MX Hoy pues como pueden darse cuenta tenemos un drone bastante especial que vamos a revisar el día de hoy Pues este drone por lo que me comentan cayó en el mar hace ya algunos días El propietario del drone pues le di la recomendación que pusiera en silica el drone y pues bueno también lo puso en arroz y lo que vamos a tratar de hacer hoy es pues revisar las condiciones del drone queremos saber si aún se puede hacer algo o se puede rescatar entonces lo que vamos a proceder a hacer es abrirlo, revisarlo y pues bueno ver qué se puede hacer por él entonces pues como saben vamos a empezar abriendo el drone Podemos notar aquí que este tornillo ya estaba muy pegado pero bueno al final lo pudimos sacar ahora para abrir nuestro drone recuerden que hay un truco tenemos que presionar aquí presionamos para que las pestañas no se rompan y mejor se abran hacia un costado y es más fácil abrir nuestro drone ya vieron es un tip que vi hace algún tiempo en una página y pues bueno aquí pues fácilmente podemos detectar que que el drone pues ya ya tiene este problema vean esto también ya estaba muy pegado y pues se quemó podemos ver aquí cómo es que queda desafortunadamente pues está quemado vamos a ver qué más podemos qué más podemos encontrar pero bueno aquí claramente se ve como el drone y justamente donde iba la batería fue que que se quemó esta parte y de alguna forma también la podríamos recuperar pero bueno aquí ya sería muy difícil recuperar toda esa parte vamos a ver acá atrás cómo está la parte de abajo parte de la placa que también se ha quemado y pues bueno aquí el problema cuando se quema esta placa es que pues difícilmente va a reconocer si ponemos otra placa hay una cuestión aquí cuando cambiamos la placa este drone puede detectar que la placa si cambiamos la placa así nada más por ponerla la de otro drone va a detectar que no es la del drone correspondiente entonces este difícilmente lo va a aceptar y es ahí cuando se tiene que hacer lo de programar en Python que hay varios videos en YouTube para que otro drone pueda recibir la pieza de algún otro drone que haya fallado entonces este pues bueno aquí podemos ver que que pues si las placas principales pues están quemadas desafortunadamente pues no no se va a poder hacer mucho este podríamos de igual forma intentar probar cambiar esta placa y ver que pasa la de acá abajo no se si se pueda rescatar de cierta forma pero difícilmente va a quedar nuevamente entonces es la cuestión aquí este también la tapa ahorita la carcasa principal ya estaba como que muy muy como achicharrada calentada vean entonces como quedó entonces ahorita que la quité pues se se quebró un poco ya el material se siente como que muy raro entonces este híjole yo siento que este drone pues podríamos tratar de rescatar quizá este la cámara pero pues también ya está vean tiene una sensación muy muy pegada se ve que ya ya no está al 100 vamos a a desconectarla para ver para ver como como se encuentra entonces lo que tenemos que hacer es despegar los flexores fíjense que me causa curiosidad me causa un poco de curiosidad saber si los flexores podrían funcionar con otro drone porque estos flexores si pues son de de mucha importancia entonces este wow esto si me llama la atención saber si pudiera funcionar vamos a sacar solamente este flex esta parte del flexor que es la que vamos a a tener que sacar para poder sacar la cámara como sabemos es es una de las partes este que se tienen que desconectar ya que es esta parte es el 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 cable de video del drone vean aquí aquí se conserva un poco mejor aquí se ve no entiendo porque pareciera que no entro el agua pero la cámara se siente muy muy dura muy atascada muy muy pegada entonces entonces híjole bueno vamos a seguir desconectando vamos a quitar este las gomitas del del estabilizador y pues bueno me llama la atención que se siente un poco duro se siente un poco como pegado saben vamos a proceder a desarmar la cámara como pueden ver aquí hay mucho muchos restos de de polvo vean el cable de video también como que se achicharró un poco así como que está muy duro cuando regularmente tú desarmas un drone esta parte no no queda tan tan mal en ese sentido y pues bueno aquí se siente como como achicharrado este vamos a abrir aquí bueno está súper pegado súper súper pegado podríamos ver si este cable de video funciona podríamos averiguarlo necesitaríamos otro drone pero bueno vamos a ver cómo cómo llegó hasta la placa y pues bueno este este drone es de un amigo de mi amigo Daniel Robles de Acapulco en imágenes que hace videos y fotografías muy bonitas espectaculares de Acapulco valdría la pena que lo vean entonces este wow es una tristeza lo que le pasó en un descuido y esto es como que una una advertencia una llamada de atención para para todos los que volamos drones que tenemos que volar con cierta precaución y no confiarnos ¿no? sobre todo esa parte no confiarnos es muy importante pero bueno en este caso me llama la atención que la parte de la cámara no se siente tan tan mal no se ve tan mojado pero si se siente muy muy pegado muy duro y pues bueno también podemos ver que el agua alcanzó a llegar hasta acá aquí se ve claramente como llegó hasta acá entonces también aquí huele un poco a quemado si llama la atención habría que probar con otro drone para ver si funciona pero si se puede sentir el olor a quemado hasta acá también y se se siente toda la la salinidad aquí ¿no? de que está de que está muy pegado muy no sé si se alcanza a apresar por ahí se ve como que sulfatos que se provocan cuando hay un cortocircuito entre el agua los minerales la electricidad por lo que él me platicaba pues la cámara pues se perdió totalmente digo la batería se perdió totalmente y pues bueno vean aquí también esta parte del estabilizador se ve que que está muy mojado se siente se siente muy pegado ahorita lo estoy haciendo con mucha fuerza pero se siente muy pegado entonces creo que es la primera vez que me toca ver un drone vean aquí también se ve como el agua penetró totalmente hasta acá entonces es la primera vez que me toca ver un drone que que pues prácticamente tiene pérdida total habría que ver si si estos motores que también se sienten están pegados están muy pegados están muy pegados están demasiado pegados habría que ver que si de alguna manera este se pueden vean están muy pegados si de alguna manera los pudiéramos rescatar para quizá ponerle algún tipo de refacción para otro drone pero al parecer pues bueno si es pérdida total tendríamos que ver si podemos rescatar los flexores aquí lo más importante en esta parte que se ha perdido pues bueno son las placas la placa de carga y la placa principal en esta placa pues bueno aquí viene conectado el flexor de la cámara que es el que hace que se mueva el flexor de video que es el que nos manda la señal perdón este es el flexor de la cámara este es el flexor del video muchas veces cuando se rompe este flexor nos marca un error que dice estabilizador atascado pero este se encuentra bien y pues bueno este es el flexor de video que va aquí estos son las antenas del drone que van en esta parte y este es el sensor ultrasonico recientemente me habló una persona de San Luis Potorsi que tenía problemas con este sensor y pues bueno desafortunadamente como todo esto viene a la placa principal cuando esta pues se atrofia es lo que pasa entonces si difícilmente vamos a poder recuperarlo sobre todo por la cuestión que les digo que si pusiéramos otra placa de otro drone va a detectar que no es y el estabilizador no va a estabilizar y vamos a tener que meterlo al programa de python para tratar de hackear esa parte de hacerlo creer que que no pasa nada que es la pieza correcta sin embargo si logramos hacer eso nos marcaría un error y aquí la placa de carga este pues está totalmente perdida y bueno desafortunadamente es lo que pasó vamos a rearmar el drone para que se lo entreguemos a nuestro amigo daniel y posteriormente pues que el decida que hacer con el quizá yo le daría una buena limpieza y lo tendría como reliquia en mi casa es lo que yo haría en mi caso pero quizá me gustaría podría ver si pudiera vender el flexor este o el cable de video ver si le funciona a alguien más para que como que donar los órganos de mi drone los motores si se sienten muy atascados muy atascados eso a simple vista se siente lo que creo que también se puede rescatar pues son las hélices las hélices lo que si no se va a poder rescatar son los tornillos porque estos tornillos son de seguridad entonces hay que cambiarlos tendremos que conseguir tornillos nuevos y pues bueno lo siento mucho amigo daniel creo que este el drone pasó mucho tiempo dentro del agua y me da gusto que lo hayas podido rescatar pero bueno esta es la situación del drone vamos a rearmarlo para nuestro amigo daniel vean ahorita que lo iba a rearmar me llama la atención que aquí hay un poquito de arena no se si se alcanza a ver por ahí aquí hay un poquito de arena y bueno híjole que triste vamos a rearmar el drone ahora si vamos a rearmar el drone me costó mucho trabajo poner esa gomita otra vez como está un poco pegajoso y tiene una consistencia diferente no sé si fue por el agua de mar o este o por la sal o porque ya se está como se siente muy pegajoso muy así me costó mucho trabajo poner esta gomita y y la de acá pero bueno ya ya se colocaron vamos a terminar de cerrar el drone miren miren aquí podemos ver como también la placa de carga con la placa con la tarjeta madre pues aquí esta conexión también está quemada no o sea difícilmente podríamos recuperar esa parte eso sí siendo un poco más fríos pues sí es este una pérdida pérdida total del drone bueno no podríamos recuperar las hélices podríamos ver si los motores podríamos hacerlos funcionar pero yo no me atrevería a volar con unos motores que sé que ya estuvieron en el mar y que este estuvieron mojados pues creo que creo que no ahora vamos a conectar los flexores nuevamente ok Amigos, finalmente hemos rearmado el drone. Este, aquí en esta parte se fracturó, venía como muy pegado, se siente como la consistencia del material como que muy pegajoso, no sé, y esto estaba muy pegado y se dobló, pero bueno, como les comentaba anteriormente, pues el drone ha tenido ya pérdida total, veamos quizá esto se pueda rescatar, los motores como les comentaba anteriormente pues están muy duros, muy pegados y no sé qué tan viable o buena idea sería volarlos, no? Entonces pues desafortunadamente eso pasa, es una lección amigos para todos los que volamos drones, tener precauciones, ver siempre nuestro entorno. Recientemente estaba viendo un video de unos youtubers españoles que hacen videos con drone y es la recomendación que hacen, no? Siempre vigilar el entorno primero donde volamos, que de hecho viene en la norma también de vuelo de drones, una inspección rápida del lugar donde se va a volar y pues bueno, te mando un abrazo amigo Dani, un abrazo a Margot, un abrazo a Dani Junior, a Super Dani y pues bueno, este, esperemos que pronto puedan volver a volar, les mando un abrazo y gracias a todos los que vieron este video, recuerden que esto es Acapulques.